Tere, apúrate que vamos a llegar tarde, ¿ah? ¿Teresa? ¡Cherro! ¡Cherro, se me rompió la fuente! Más emocionante ¿Y esto? ¿Qué hace aquí? Más impactante ¿Aló? ¡Qué bueno que encontraste teléfono! ¿Tío Leo? Hola, Gris No te pierdas, al fondo el sitio Este martes a las 8 de la noche En América